Dentro de Brawl Star China, se ha revelado una nueva skin, Paragos, siendo una skin en conmemoración, al nuevo año lunar chino. Como podrán ver, tiene la apariencia de conejo, lo cual es un clásico en la mayoría de skins de esta temática. Aparte se le pueda cambiar accesorios, como una especie de mochila, recuerden que esto es una opción exclusiva del Brawl chino. Estos serían ya los efectos dentro de partida, siempre relacionado con conejos, dispara conejos, y su super se ve super guapa a decir verdad. Ahora la pregunta es, ¿será acaso que esta skin saldrá también en el global? Esa, es una excelente pregunta. Pues no habría mucho problema en meterla, en Brawl China, hay varias skins exclusivas, pero la temática de esta, es algo que ya tenemos en el juego, por lo que no sería mucho problema, para Supercell. Oblígame perro.